Hola, ¿cómo te sentiste aquí animando el evento en Tilti? Muy bien, muy contento y un marco de público realmente espectacular. Creo que había más de 5.000 personas ayer, creo que hoy día fueron cerca de 6.000. Increíble, yo creo que hacer un evento como este, una feria como esta que es la décima y lograr la cantidad de artistas que lograron venir, el público que tuvieron, yo creo que es importantísimo para mucha gente y ojalá esto se sepa, no solamente acá, sino que sepa en Santiago, que sepa en regiones, de cómo Tilti logra reunir a tanta gente y a tantos artistas juntos. Sí, bueno, nosotros como medio estamos cubriendo este evento y lo hemos publicitado también en nuestra página, así que te agradecemos tu tiempo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, un tremendo abrazo, muy agradecido también de Marcos, quien estuvo ahí acompañándome durante la animación, hoy día Andrés de León arrasó, sin lugar a duda, antes tuvo el humor del Palta Melende, quien hizo reír, por supuesto con su humor político, eso que tanto le gusta a la gente, y ahora una banda de cumbia nueva que le está yendo muy bien en la Radio Corazón también, Rodrigo y su banda, así que muy contento y ayer creo que estuvo Leo Rey, y así que sigan las fiestas acá en Tiltili, que siga por supuesto distintos festivales realizándose, así que un gran abrazo, un saludo para los amigos de lamejor.cl, con Pablo Queralto de LSEQP, suerte, chao.